Hola Cibernauta, estás en el curso de Anima2Web con EdgeAnimate creado por Videotutoriales.es, tus videotutoriales en español Estamos en el primer videotutorial de este curso y lo primero que vamos a hacer es mostrar cómo funciona la interfaz, la pantalla de este nuevo programa para ello crearemos un documento nuevo y ya tenemos cargado lo que sería el programa EdgeAnimate es un programa que tiene muy pocas ventanas, es decir, no será muy complicado de aprender lo que es la interfaz fíjate, tenemos el menú, obviamente en la parte superior y después estas pequeñas pestañas, propiedades a la izquierda el menú de herramientas, fíjate que menú tan simple, en la parte superior la parte de trabajo, es esto que tenemos aquí en medio y a la derecha tenemos los elementos, la biblioteca y la línea de tiempo si no te aparece alguna de estas ventanas, solo tienes que ir al menú de arriba, ventana y activar el que no te aparezca muy bien, la ventana de propiedades será donde podrás modificar y animar las propiedades del proyecto en estos momentos nos está dando el escenario, lo que será la parte central en la parte de abajo tenemos la línea de tiempo, si has trabajado en flash o programas en los que puedes hacer animación ya sabrás moverte un poco en lo que son las líneas de tiempo irás viendo que iremos poniendo capas o pistas de animación en la parte de la derecha tenemos los elementos, que son los elementos que estamos utilizando en este programa en este proyecto me refiero y la biblioteca, que son posibles elementos que tú puedas utilizar en este proyecto iremos viendo estas ventanas a lo largo de este curso como puedes imaginar todas estas ventanas son completamente personalizables si te pones en medio de uno de los márgenes puedes ir haciéndolo más grande o más pequeño cualquier caso puedes venir a la ventana, espacios de trabajo que es lo que estamos modificando y puedes restablecer aceptamos el espacio de trabajo por omisión como todas las ventanas tienen una X como es en las lecciones arriba a la derecha que puedo cerrar estas ventanas se pueden redistribuir si te fijas a la izquierda de su nombre hay unos puntitos que tú puedes mantener apretado y sacar esta ventana pero no la puedes dejar flotando, la tienes que situar en algún sitio por ejemplo si la ponemos aquí en medio viene al panel central y entonces tendrías que ir cambiando con diferentes pestañas elementos y el proyecto si volvemos a elemento lo podemos volver a poner, por ejemplo al lado de este de aquí aquí ahora lo tenemos otra vez biblioteca y elementos lo podemos poner fíjate que cuando vas moviendo te van apareciendo diferentes rectángulos áreas áreas en las que tú lo podrías dejar ahora acabamos de crear un nuevo una nueva pestaña un nuevo menú para cerrarlo puedes venir aquí y cerrar panel aquí lo tenemos si lo vuelves a querer vas al menú ventana y elementos te volverá a aparecer lo podemos sacar de aquí lo podemos poner aquí junto con la biblioteca o lo podemos poner por debajo de biblioteca aquí debajo perfecto ahora ves que podemos ir modificando como queramos cualquiera de nuestras ventanas fíjate esta sería interesante hemos hecho que propiedades sea un poco más pequeña y la línea de tiempo que es donde vamos a trabajar mucho en animación y en programación sea mucho más ancha aquí lo puedes configurar todo como tú quieras como siempre puedes venir al menú ventana espacio de trabajo restablecer predeterminado y te lo vuelve a dejar todo como quieras como puedes imaginar cierro lecciones tú puedes ir configurándolo como a ti te apetezca todo correcto y puedes venir a espacio y nuevo espacio de trabajo le damos un nombre animación perfecto ahora en el menú ventana vendríamos y fíjate que tenemos el predeterminado volvemos restablecer predeterminado este que la línea de tiempo es corta con las lecciones abiertas o tenemos el que nos hemos creado nosotros de animación perfecto a partir de aquí ya puedes ir configurando el espacio de trabajo como a ti te guste recuerda en las ventanas de propiedades si te fijas tenemos todas las propiedades que podemos tener en html la anchura la altura si te sitúas encima del del diminutivo fíjate que ya te dice que regla que propiedad va a modificar anchura de css altura de css height y te va poniendo las diferentes reglas css que modificaría supongo que ya sabes un poco de lo que es crear páginas web trabajar con dips trabajar con estilos css y entonces ahora lo que te interesa es animar todos estas dips pues estás en el sitio adecuado venga te dejo que vayas configurando este programa lo que es la interfaz o el aspecto del programa y nos vemos en el siguiente video tutorial en el cual ya empezaremos a utilizar todas estas ventanas y empezaremos a animar hasta ahora y y y y y